Hay por lo menos cinco razones por las que a Álvaro Uribe Vélez no le conviene que Salvatore Mancuso testimonian ante justicia y paz los crímenes que ha cometido y en los que nos relaciona. Primero, la masacre del Aro y de Balsita en Antioquia, más o menos entre 1997 y 1998, cuando Álvaro Uribe Vélez estaba terminando su gobernación en Antioquia. ¿Por qué? Porque resulta que Salvatore Mancuso señala que se reunió con el comandante de la cuarta brigada para planear este acto, que se reunió con el secretario de gobierno de la gobernación, Pedro Juan Moreno, que hasta el día de su muerte era un muy buen amigo del hoy expresidente. ¿También por qué? Pues porque está investigado por esa misma masacre el hermano Álvaro Uribe Vélez, Santiago Uribe Vélez, como líder de la banda paramilitar Los Doce Apóstoles, y el mismo Salvatore Mancuso acusa a Álvaro Uribe Vélez de ser un colaborador activo de esta masacre, como gobernador de Antioquia y como promotor de la banda Los Doce Apóstoles. Lo segundo, por el asesinato del líder de Derechos Humanos y abogado, Jesús María Valle, en 1998, el cual durante esos años se había convertido en un constante denunciante de todas las masacres y atrocidades que estaban cometiendo los paramilitares en Antioquia y en Urabá. Resulta que don Berna, en medio de los testimonios de justicia y paz, señala que el mismísimo Pedro Juan Moreno fue el que le solicitó a Carlos Castaño que asesinaran a este señor por sus constantes choques con el gobierno departamental, con el ya exgobernador Álvaro Uribe Vélez, que había acusado a Jesús María Valle de ser un calumniador de las fuerzas militares. Tercero, Salvatore Mancuso ha señalado en muchos de sus testimonios que él financió el traslado de votantes para la campaña de la reelección de Álvaro Uribe Vélez en el 2006 y que así como apoyó directamente para que Miguel Alfonso de la Esprella y Eleonora Pineda llegaran al Congreso de la República, apoyó también para que Álvaro Uribe Vélez fuera elegido en el 2002 y fuera elegido en el 2006 como presidente. Cuarto, también Salvatore Mancuso ha señalado que diversos funcionarios de los gobiernos de Álvaro Uribe y gente cercana a él estaban relacionados con los paramilitares. Desde el mismo Francisco Santos, al que Salvatore Mancuso señala de haberle solicitado a Carlos Castaño crear el bloque capital de las Autodefensas Unidas de Colombia y con el que Salvatore Mancuso señala que se reunió varias veces. Hasta José Miguel Narváez, subdirector del DAS, quien fue acusado y es responsable del asesinato de Jaime Garzón. Y pues el mismo Pedro Juan Moreno que termina supuestamente muerto en un accidente aéreo. Todo esto pues entendiendo que hoy Francisco Santos es embajador de los Estados Unidos y que pues como ya hemos visto es muy extraño todos los errores que se han cometido entre el gobierno nacional, la embajada y las autoridades de los Estados Unidos para que Salvatore Mancuso pues vuelva acá a Colombia y pueda sacar adelante sus testimonios. Finalmente hay algo que el mismo Salvatore Mancuso ha dicho muchísimas veces y es que las Autodefensas Unidas de Colombia colocaron a través de la violencia y la intimidación a por lo menos el 35% del Congreso, lo que hoy conocemos como la parapolítica. La misma bancada que durante por lo menos todos los primeros cuatro años del primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez apoyaron directamente todo lo que el gobierno presentaba en el Congreso. Y pues esto entre muchísimos de estos congresistas ya están en la cárcel por su relación directa con este grupo ilegal. Esas serían las razones. Muchas gracias.